¿Qué se nos hizo Marcos? Buenos días, señora. Bienvenida. Muchas gracias, qué gusto estar presentes aquí en esta reunión como cada por ustedes, sin caer, qué honor, de verdad, qué honor. Estoy persiguiendo mis viceministros, disculpen la tardanza, pero se están integrando, solo nos quedan dos. Bueno, creo que vamos a dar, me acompañan hoy la doctora Ana Garcés, ella es la viceministra técnica, el doctor Edwin Montuja, él es el viceministro de atención primaria en salud, el doctor Francisco Coma, el doctor Coma es el viceministro de hospitales, y nos acompaña también la doctora Nancy Pesarosi de Calderón, que es la viceministra administrativa, Nancy por aquí, porque me interesa a ver, y está también acompañándonos el doctor Juan Carlos Castro Quiñones, quien es asesor del despacho. Así que yo soy Amelia Flores, actual ministra de salud, y es un gusto para mí y para el equipo participar con ustedes en esta reunión, y estamos listos para escucharles. Muchas gracias, doña Amelia. Marco Tulio. Bueno, quien está hablando es Roberto Artavia, es el presidente del consejo de ICAE, y Roberto es el principal speaker de esta videoconferencia, él ha estado por ya varios meses trabajando este programa de ICAE con los distintos países de la región, tanto a nivel de autoridades de gobierno, como miembros de sociedad civil, sector privado, etcétera. Y agradezco que han tenido la oportunidad de poder tener esta videoconferencia, vale la pena, ya Roberto les contará a lo largo de la presentación de qué se trata. Así que muchas gracias, Roberto, también a ti por tu tiempo. Muchas gracias, Marco Tulio. Doctora, para yo programarme el tiempo que tengo para presentar, ¿cuánto tiempo dispone? Hemos atendado de 10 a 11, ¿le queda bien? Sí, perfectamente, muchas gracias. Gracias. Entonces voy a correr un poquito, porque ya son las 10 y 13, y en ese sentido quiero aprovechar el tiempo al máximo. Tal vez, doctora, lo primero que le debo advertir es que nosotros estamos, hemos insistido siempre en hacer una presentación donde se mezclen todos los elementos, obviamente los que tienen que ver con la salud, con la economía, con el bienestar social de la población, y eso es lo que va a haber acá. Entonces no se sorprenda si empiezo con la actualización de los datos económicos, porque de alguna manera va a ser muy importante mantener la capacidad de Guatemala de contar con los recursos a nivel fiscal, a nivel público, a nivel privado incluso, que van a requerir para enfrentar la pandemia. En ese sentido, déjeme hablarle primero de la situación internacional. Seguramente ustedes vieron estas cifras, estas son del 20 de junio, la última proyección del Fondo Monetario, donde ya hablan de una caída de la economía global de casi 5%, Estados Unidos 8, la zona del euro 10%, América Latina y el vive en promedio 9.4%, impulsados principalmente por caídas enormes en México, Brasil y algunas otras de las economías grandes. De hecho, ¿verdad? Esta pandemia ya cubre todas las zonas del mundo. Ahora la recesión es generalizada en todas las regiones del mundo y eso nos debe hacer pensar que va a haber pocos recursos en general a nivel de los organismos internacionales para poder cubrir el mundo entero y sobre todo las regiones que tal vez tenemos situaciones más comprometidas. Claramente se espera que haya una recuperación después de la caída, pero vamos a ver que esa recuperación va a ser larga. El pronóstico para América Latina y el Caribe, como decías, de una caída de 9.4%. Después vamos a ver Guate en particular. La desaceleración, y esto es muy importante, va a provocar un aumento de la desigualdad entre las clases sociales y eso significa que hay que ponerle mucha atención a la situación sanitaria, nutricional de la gente más pobre y que en Guatemala, como vamos a ver, es mayoría. Y, por supuesto, enfocarse de manera muy específica en los vulnerables, no solo en términos de la pandemia, sino también en términos del empleo, ¿verdad? La jefatura de hogares que es de mujeres, que es de personas con alguna discapacidad o que simplemente se encuentran en la informalidad y, por lo tanto, con muy poca actividad, son una bomba de tiempo social a la que hay que ponerle atención. Esto simplemente es la desagregación de las cifras anteriores, ¿verdad? México va a caer más de 10%, y esto es importante para Guatemala. Brasil, 9.1%. América Latina, 9.4%. Y, en realidad, tal vez lo más importante es que hay escenarios que se han construido en el Fondo Monetario, donde habla que ya, a partir de 2022, como consecuencia de las cicatrices que deja todo esto, vamos a ver que el aumento, que los impactos que hubo en la destrucción de capital, ¿verdad? Pérdidas, empresas que quiebran y que son sistemas productivos que quedan ociosos. La desaceleración del crecimiento de la productividad y el aumento temporal del desempleo va a dejar cicatrices de muy larga data, y ya vamos a ver los gráficos. Y, sobre todo, que las cicatrices adicionales se reducirán a la mitad de lo ya previsto para 2021, pero todavía van a ser negativas. Y esto es lo que cambia en este escenario. Antes decíamos que el 2021 era de crecimiento, ahora lo vemos también como de crecimiento. De hecho, los gráficos que publica el Fondo Monetario, esto es lo que ellos llaman el escenario uno, que es un escenario donde fundamentalmente hay un segundo brote en 2021, en el primer trimestre de 2021, o en el segundo semestre de 2020, y eso nos tira como mundo y, sobre todo, como naciones emergentes, a una profunda recesión global que todavía va a ser recesión en el 2021-2022, respecto al punto de partida. Vamos a llegar a tener la misma escala económica, si acaso, en 2026 en términos reales. Y eso significa que vamos a tener poblaciones mucho más pobres y vulnerables. Todo esto nos va a llevar a que haya un incremento promedio de la deuda. Esto es proyectado y yo creo que va a ser peor de más de 20%, perdón, de 18%, casi 20% a nivel mundial, y además un incremento de los déficit de más de 10% de lo que iba a ser el déficit. De hecho, las cifras de Guatemala no son mucho mejores. Cuando vemos Centroamérica y Panamá y la República Dominicana, nos hablan de una proyección de caer casi 6%, esto era 3,5% en abril de 2020, o sea que realmente la situación se está empeorando y viendo las tendencias hoy, yo diría que la proyección de agosto va a ser todavía peor. Claramente, esto afecta el empleo y desafortunadamente aquí solo pusieron las economías más populosas y lo que ellos consideran la más estable Chile de la región, en que el empleo va a caer muy significativamente, estamos hablando de tasas de 20, 30, etcétera, por ciento, y lo mismo va a caer con las ventas al detalle, lo cual significa una desaceleración económica profunda. El golpe a las remesas ha sido importante, a pesar de que ya muestran alguna recuperación por la reapertura que se ha dado en Estados Unidos y que yo creo que va a tener que revertirse en algún momento, porque la situación de Estados Unidos es crítica. Entiendo que hoy van a llegar a 70 mil casos en un solo día, que va a ser un nuevo récord, viniendo de 66 mil ayer, que fue el nuevo récord, y esto se va a reflejar en que la pobreza deja de disminuir. Esta era la trayectoria real que traía la pobreza por ingresos en el mundo, y esta era la proyección que se hacía a principios del 2020. La proyección de abril decía que íbamos a aumentar literalmente casi en 80 millones los pobres del mundo, y ahora estamos hablando de que casi van a ser 200 los millones de pobres que se van a aumentar a nivel de todo el mundo. Y en ese sentido, cuando lo vemos por los diferentes niveles de la pobreza extrema, la pobreza y la pobreza crónica, ¿verdad? Los que con un empujoncito caen en pobreza, se estima que la pobreza profunda va a crecer en 100%, que la pobreza va a crecer en 120%, pobreza extrema, pobreza, y la pobreza crónica en 115%. Y esto es en una escala global. Además de esto, como ahora medimos la pobreza multidimensionalmente, pues vamos a tener que aplicar este marco multidimensional a la situación actual, y eso nos pone en una situación dramática. A nivel nacional, obviamente a usted no le tengo que compartir estas cifras. Yo las tomé hoy en la mañana de Soy 502, pero bueno, usted las conoce perfectamente. Sin embargo, es interesante cuando nos comparamos con los promedios mundiales, todos estos gráficos son a partir del caso número 100, o sea, parten de un punto común. El negro es el promedio mundial, Guatemala es la línea amarilla, Costa Rica es la línea verde, que supuestamente era quienes lo estábamos manejando mejor en la región, ya no, y Uruguay es el que lo maneja mejor, y a nivel latinoamericano es la línea de color morado. Lo que vemos acá, muy claramente, es que Guatemala, en casos totales por cada 100 mil habitantes, esto está corregido por población, tiene una tasa de aceleración que es superior al promedio mundial, muy parecida a la que desafortunadamente tenemos hoy en Costa Rica, pero ciertamente hay formas, entre comillas, de hacerlo mejor y Uruguay lo muestra. Cuando vemos las muertes totales por cada 100 mil habitantes, igual Guatemala muestra una tasa de crecimiento muy superior al promedio mundial, la pendiente es mucho mayor y además llegó a este nivel mucho antes, en términos del número de días, desde el caso 100, que el promedio mundial, Costa Rica todavía se sostiene, a pesar de que ya llegamos a 30 muertes, duplicamos en menos de una semana, y Uruguay, ¿verdad?, pues lo mantiene en una tasa muy consistente con el manejo que le han dado. Cuando vemos los casos totales de los últimos siete días, el promedio de siete días, vemos que Costa Rica es el que está explotando ahora, y realmente explotando. Guatemala empezó a bajar en los últimos tres días, que pues ojalá que sea una buena señal y ojalá se sostenga, aunque ya hemos tenido ese sub y baja anteriormente, y aquí es donde vemos que ya a nivel mundial y a nivel de Uruguay ciertamente hay bastante mayor control de la pandemia, en términos de cómo está cambiando en siete días, y pese a que Estados Unidos destruye este promedio mundial. Estados Unidos, Brasil, Rusia, son los que están afectando esto, y aún así nuestras tasas de crecimiento aparente son bastante más grandes. Claramente, ¿verdad?, ustedes están tomando las medidas que se deben tomar. Aquí no tengo mucho que agregar en términos, no sólo del control por municipios, de los niveles de alerta que están utilizando, de las medidas que se han tomado, y son muy parecidas a lo que nosotros en algún momento recomendamos, y claramente las diferencias entre los niveles de alerta son importantes. Obviamente, aquí el problema, y es un problema que estamos viviendo nosotros, es que como aquí no hay fronteras duras entre estos municipios, entonces la disciplina y el control que se pueda ejercer sobre los flujos de gente son esenciales. Aquí, como usted seguramente sabe, estamos cerrados una semana. Yo sé que ustedes han endurecido y el próximo fin de semana van a estar con un control todavía mayor, pero es claro que esta pandemia no ha ni de cerca llegado a su fin. En este momento, nosotros nos regresamos a nuestra afirmación original de que hay tres elementos clave para el control de la pandemia. Uno es la trazabilidad y el aislamiento de los contagiados. Y este es un gráfico que hemos usado desde el principio, ¿verdad?, donde la población hay contagiados con síntomas asintomáticos. Entonces, la detección del nexo epidemiológico y sobre todo el uso de tecnología y la cantidad de exámenes que es posible hacer es esencial para tratar de detectar a todos los contagiados y a quienes han tenido cerca. Entonces, el primer lente tiene que ver con trazabilidad, con el uso de tecnología, con el uso de los teléfonos celulares en una forma, digamos, agresiva para poder detectar dónde están los focos de riesgo, el nexo epidemiológico y su control. Claramente eso es esencial, ¿verdad? No queremos caer en esta situación de fallecidos fuera del sistema porque se nos aturan las unidades de cuidados intensivo, ¿verdad?, que es el momento de terror que estamos viviendo todos cuando esto ocurre y que ya lo hemos visto ocurrir en un momento en Guayaquil, recientemente en un par de días en Panamá. Lo estamos viendo en Sao Paulo, lo vimos en Nueva York, en Italia, España y realmente, ¿verdad?, mantener la capacidad y el balance del Sistema Nacional de Salud es esa segunda prioridad que yo sé que ustedes tienen y están manejando. Desafortunadamente no podemos corregir hoy lo que no hemos invertido bien por décadas, ¿verdad? Y tal vez aquí una lección importante a tomar en cuenta es que nosotros pensando que esta no va a ser la última de estas pandemias y con el nivel de conectividad que existe hoy, debiéramos pensar cómo capturamos todas las lecciones para lograr un mejor balance y capacidad para el futuro. Y claramente, precisamente, en controlar ese balance y esa capacidad es el segundo lente y entonces el balance entre los tratantes, entre la programación de esos tratantes, las camas de hospital y camas no hospitalarias, pero camas donde se puede aislar a la gente, más las unidades de cuidados intensivos disponibles, es absolutamente esencial. Y el equilibrio en esto es esencial, ojalá para que nunca tengamos que llegar a tomar las medidas horrorosas que se han tomado en algunas partes, de decir que si se tiene más de 65 años no hay derecho a una unidad de cuidados intensivos o algo así. Y por supuesto, la tercer pata de esto es la protección de los vulnerables. Y en ese sentido, la vulnerabilidad en nuestro medio, obviamente los mayores de 60, 70, 80, sin ninguna duda son objeto, deben ser objeto de esta protección, pero con nuestros malos antecedentes en nutrición, donde los casos de azúcar, de presión alta, de colesterol, tabaquismo, alcoholismo, etcétera, son tan frecuentes, pues entonces hay tantos factores de vulnerabilidad que no queda más que tratar de ir a un aislamiento relativamente duro y a mejorar muchísimo la práctica en esas alertas, en esos controles de vulnerabilidad de los que hablábamos. En el caso de Guatemala, la pirámide etaria dice que tenemos arriba de 60 al 81, 8.1, perdón, por ciento de la población, y la tasa de muerte mayor de 60 es de 8.5 por ciento. O sea, literalmente ha mantenido una relación lineal. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente lo que vemos es que todavía no hemos tenido un gran impacto sobre la población vulnerable por edad, y en ese sentido tenemos que estar muy pendientes de la protección de ese grupo social. También, y ustedes esto me imagino que lo conocen, porque la primera vez que yo lo hice, lo oí a don Edwin Asturias, el número de casos es 10 veces más que lo reportado, dijo él el 18 de junio. Después, el 2 de julio, el Instituto Tecnológico de Massachusetts dice que los casos pueden ser hasta 10 veces mayor que los reportados, y se está refiriendo al nivel mundial. Esto es de un noticiero de Estados Unidos. Y The Economist, en esta semana pasada, literalmente publicó lo siguiente, lo peor está por venir. Basados en un estudio de 84 países, un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts calcula que por cada caso identificado, 12 quedan sin registrar, y por cada dos muertes por COVID, una tercera es atribuida a otras causas. Sin una solución médica, dice, el total de enfermos alcanzará entre 200 y 600 millones en el primer trimestre de 2021. Para ese momento, habrá entre 1.4 y 3.7 millones de muertos. Y aún entonces, más del 90% de la población seguirá vulnerable al contagio. Estas cifras son espeluznantes, pero para mí es muy importante mencionarlas acá, porque esto no se está acabando ni remotamente pronto, ¿verdad? Tenemos que estar muy claros que esta pandemia va a seguir su crecimiento, y aunque tengamos la capacidad de nivelar la curva o de aplanar la curva, vamos a tener nuevos brotes, y hasta que no haya una protección suficiente por vía de una vacuna o de una solución médica de otro orden, que es todavía más improbable, tratándose de un virus tan volátil como este. Entonces, realmente estamos hablando que esto se va a poner mucho peor, y la peor parte, por el susto de regresar, va a ser a principios del año que viene. De hecho, en ese mismo estudio, se muestra la discrepancia que existe en estos países entre las muertes por COVID y el exceso de muertes que ha habido. ¿Qué es el exceso de muertes? Bueno, esta gente calculó cuántos, cuántas personas iban a morir con un modelo econométrico muy avanzado, y cuántas personas han muerto desde que empezó la pandemia. Han muerto 63 mil en el caso de Gran Bretaña, y las muertes reportadas por COVID son 50 mil. Estos 13 mil de diferencia no tienen otra explicación que cosas relacionadas con la pandemia, ya sea muertes por COVID no reportadas como tales, o muertes por otras causas a raíz del estancamiento del sistema de salud que produce el COVID. Entonces, en general, lo que estamos diciendo es que hay una gran... muchas de las muertes que no se están atribuyendo al COVID posiblemente tienen que ver con esto. Como si fuera poco, ¿verdad? Como si esto no fuera suficiente susto, nosotros siempre en el Incae partimos de un marco donde ponemos arriba el bienestar humano y el progreso social, en una línea directa con el balance ecológico, la creación de riqueza, que es toda la actividad empresarial y, por supuesto, basada en buena parte en innovación y tecnología. Aquí está la macroeconomía, el banco central, el aparato fiscal, los mercados de capital, el sector financiero y, por supuesto, un marco institucional y un contrato social, entendido el contrato social como las normas, reglas, costumbres, tradiciones, leyes que regulan las relaciones y transacciones entre cualesquiera dos miembros de una sociedad. Y nosotros decimos que tiene que haber un balance entre estas seis partes para que una economía pueda prosperar a nivel económico, social y mitigar sus impactos ambientales. En Guatemala es muy claro que el COVID está causando efectos negativos en la nutrición y el cuidado médico básico, en la seguridad, en el acceso a la educación, en la salud y el bienestar, en el ejercicio de los derechos, obviamente, cuando esto es restrictivo, en la libertad de las personas, en la inclusión, ¿verdad? Esto no nos afecta por igual a todos y hasta en el acceso a la educación superior, ¿verdad? Entonces, el impacto en el progreso social es completamente negativo. Esta evaluación no es mía, esta evaluación la hizo el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y lo que muestra acá es que hay una gran cantidad de los objetivos de desarrollo sostenible, 13 de los 17 que son directamente afectados por el, por esta pandemia y esto va a tener repercusiones de corto y largo plazo. Por ejemplo, el rezago escolar masivo y el aumento de la deserción va a afectar la productividad de Guatemala por décadas. Y es que la población de Guatemala, cuando nosotros agarramos el producto interno bruto y la población y la dividimos en quintiles, nos damos cuenta que hay 3, 60% de la población que tienen unos, pobreza, estos están viviendo en promedio con 2.04 dólares por día, el 20% más pobre, el siguiente 20% que tiene apenas el 7% de toda la riqueza, viven con 4.29 al día, o sea, están en la, en la, entre la pobreza y la pobreza crónica, estos están en pobreza profunda, pero todavía peor, el siguiente 20% que ya nos lleva al 60% vive con 6.85 por día, o sea, que si perdiera un dólar y 35 centavos de su ingreso, por así decirlo, diario, pues estarían cayendo en situación de pobreza. La vulnerabilidad es gigantesca en el caso de Guatemala. Cuando vemos las tasas de privación que reporta el índice de pobreza multidimensional del Ministerio de Desarrollo Social, vemos que seguridad alimentaria, bueno, que 40% de la población no tiene seguridad alimentaria, 27% no está asistiendo a la escuela en el grado que debiera, 80% de la población tiene menos escolaridad de la que uno prevería para un país con el nivel de ingreso de Guatemala, el empleo informal alcanza hasta el 74.2% de los mayores de 15 años, la calidad de las viviendas, el hacinamiento, el combustible, o mejor dicho, el cocinar con un mal combustible afecta en general al 40% de la población y no hay facilidades de saneamiento para un 53%. La vulnerabilidad de la población de Guatemala en términos sociales a esta pandemia es verdaderamente alarmante. De hecho, lo que muestra es que medidos por pobreza multidimensional, el 61.6% de la población tiene al menos dos factores de pobreza multidimensional y el 59.1% es pobre en términos monetarios, que es consistente con los que estamos diciendo acá. ¿Verdad? Quiere decir que esto llega prácticamente hasta este punto de aquí para abajo, todos son pobres, porque aún dentro de este grupo la distribución del ingreso no es buena. Cuando vemos algunos costos ocultos de la pandemia, por ejemplo, la exclusión estudiantil creciente en un país que ya tiene una alta exclusión y una tasa de escolaridad comprometida. Vemos el incremento de la pobreza, el, el, perdón, el, el, el impacto del incremento de la pobreza en la seguridad alimentaria y la nutrición en un país donde ya el 40% no llena sus necesidades esenciales. Vemos que la vivienda popular, que la mayoría de la gente hoy que pedimos aislamiento, lo va a hacer en condiciones de 40%, en condiciones de hacinamiento, en viviendas menos que adecuadas en términos de su construcción y materiales y posiblemente expuestos a, a toda clase de humos y, y, y otros contaminantes que van a afectar su salud, no solo relativo al COVID, sino más allá. Entonces, realmente tenemos que entender que estamos en una situación muy compleja. A nivel de los sectores de la economía, hay por lo menos 10 sectores donde vamos a ver pérdidas significativas de empleo, incluyendo algunos como el turismo, la construcción, la manufactura, ¿verdad?, que son de muy, de muy alta importancia en el empleo de Guatemala. Y en la economía informal vamos a ver la pérdida de una cantidad enorme de organizaciones. En la economía informal es muy importante entender que, otra vez, y este es un gráfico de América Latina, en Guatemala ya vimos que representa el 69.1% del empleo y en ese sentido, ¿verdad?, este, está dentro de los más altos de América Latina, que es este eje que está acá. Y esa es gente que necesita generar ingresos diarios para subsistir. Un alto porcentaje están en autoempleo, o sea, no dependen de un tercero, sino de sí mismos. Hay una alta vulnerabilidad de sus actividades al distanciamiento social porque tienen que vender en contacto con la gente, no tienen ahorros ni bancarización y, por lo tanto, es difícil hacerles transferencias, menor acceso a facilidades e insumos de higiene por la condición de sus viviendas y por el hecho de ser informales, sin seguridad social ni acceso a los servicios del Estado, más que los especiales que se han desarrollado ahora. Por otro lado, en esta situación social hay que reconocer que ha habido un salto significativo de la tecnología y de la innovación a nivel de empresas y gobierno y en este sentido es importante estimular esto, empezar a encontrar soluciones de base tecnológica y cuando digo tecnología no tiene que ser digital, simplemente nuevas formas de mezclar los recursos para obtener los resultados esperados. Es clarísimo que esto no es propio solo del sector privado, ¿verdad? Hay nuevas respuestas que se están dando en el gobierno y agencias públicas en el sector privado, en las universidades y en este sentido es importante estimular una dinámica multisectorial y por eso es que el objetivo 17 de los objetivos de desarrollo sostenible es tan importante y el gobierno no se ha quedado atrás. Yo aquí escogí el del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que fue el que más me gustó, pero todos los ministerios ya tienen estas guías prácticas, ¿verdad? Para manejar desechos, para protocolos de ingreso, etcétera, de manera que estamos preparados, ya se vuelve un asunto de disciplina. La innovación en las empresas es fundamental y esa está volando, pero también es importante estimular la innovación en las casas y comunidades, ¿verdad? Que la gente se ocupe en cosas que puedan hacer dentro de espacios muy limitados dentro de sus viviendas o pequeños grupos de viviendas para encontrar mecanismos de subsistencia, pese a que entendemos que el mercado va a estar limitado y todo lo que tenga que ver con mejorar la nutrición va a ser esencial. También las empresas están corriendo para adaptarse a nuevas necesidades y expectativas de los consumidores y esto es bueno que así sea y toda esta innovación debiera ser objeto de mucha atención porque aquí vamos a encontrar el espacio para ofrecer soluciones a mucha de esta gente. Nosotros acabamos de lanzar acá con el gobierno de Costa, perdón, con el sector privado de Costa Rica con un grupo de empresarios, un proyecto de un concurso para generar 200 premios de innovación doméstica, cosas que las familias pueden utilizar para mejorar su calidad de vida, su nutrición dentro de sus unidades de vivienda o sus espacios limitados y el principal criterio es que sean replicables para poder difundir esto en toda la población porque de verdad estamos aquí por lo menos por un año más y entonces necesitamos darle a toda esta informalidad una salida. El Banco de Guatemala nos habla de cinco factores principales, obviamente los brotes del COVID, el cierre de empresas, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, las tensiones comerciales globales, las tensiones geopolíticas, por ejemplo en este caso de los precios del petróleo. El hecho es que hay muchos factores incidiendo encima de la economía como si no fuera suficiente con el COVID y eso significa que vamos a ver una caída fuerte del producto interno bruto. Van Guat dice que de uno y medio a tres y medio con un probable de dos y medio por ciento, ojalá sea cierto, con impactos en muchos sectores negativos, minas y canteras, manufactura, construcción, comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de comida, servicios administrativos, enseñanza y otras actividades de servicio, son sectores que van a tener pérdidas muy significativas y eso nos va a llevar a tres escenarios posibles para no inventar yo uno, el de Van Guat que lo ponen como probable a menos dos y medio, yo eso lo veo muy optimista francamente, el 5.9 que es el promedio de caída de Centroamérica y República Dominicana, el 9.4 que es el promedio de caída de América Latina y la verdad es que yo no creo que lleguemos a esta profundidad, pero tampoco creo que nos quedemos en este nivel y eso significa que vamos a tener que hacer una asignación mucho más cuidadosa de los recursos. De hecho, el ingreso de divisas por remesas familiares, aquí se puede ver la caída real, esto es de Van Guat también y el ingreso de remesas, verdad, que ya tiene una caída y una proyección que van a caer en aproximadamente seis y medio por ciento para el año. Eso nos va a llevar a un crecimiento significativo del déficit fiscal en 2020 y 2021 y aunque aquí en el donde están previendo que baje, yo tengo mis dudas, yo creo que va a crecer y se va a mantener nivelado y va a empezar a bajar hasta 2022 y por supuesto la idea de que necesitamos flexibilizar el crédito y cómo lo está haciendo Van Guat al manejar las tasas de interés a la baja, pues es muy importante para darle liquidez al sistema, teniendo mucho cuidado, eso sí, de no ir a estrangular el sistema financiero. El grupo International Crisis Group, que es un grupo que nosotros apoyamos desde la Fundación Schmidt-Heine, tiene siete factores que debemos tener en mente a la hora de manejar esto, la vulnerabilidad de las poblaciones, verdad, y que ya vimos que en Guatemala son enormes, el perjuicio a mecanismos internacionales de gestión de crisis y resolución de conflictos, esto se refiere al rechazo de las organizaciones internacionales, los riesgos para el orden social, verdad, el catastrófico impacto económico de la enfermedad que puede generar semilla de agitación y entonces sostener el contrato social es esencial y la explotación política de la crisis, verdad, hay un amplio margen para que líderes políticos intenten sacar provecho del COVID, esto me refiero más que nada a la oposición intransigente que se podría dar en el Congreso, verdad, en vez de estar todos empujando del mismo lado, tratar de usar politiquería para cuestionar y de alguna manera sacar provecho. Un punto de inflexión en las relaciones de poder, verdad, esto va a cambiar, por ejemplo, doña Amelia, para mí el ministro de salud de los países hoy tiene un peso muy inusual dentro de los procesos de toma de decisiones relativo a otros momentos de la historia. Oportunidades para aprovechar, verdad, también existe la posibilidad de que conforme esto se extiende y la economía se afecte, se pueden aumentar las presiones sobre los gobiernos y la oposición para que encuentren el camino común, verdad, esa presión que debemos utilizar para que todos nos juntemos y posibles medidas de mitigación, verdad, que viene un día después y es importante prepararse bien para ese día después, no volver, sabemos que vamos a salir más pobres con una economía más pequeña, pero debemos estar pensando en cómo no nos vuelve a agarrar esto de mala manera. Guatemala tenía una ventaja estructural y es que empezaba con una macroeconomía más sana que sus vecinos de México y Centroamérica, que prácticamente toda América Latina, solo Paraguay tenía una situación parecida a la de Guatemala y en ese sentido tienen que usarla en todos sus alcances, van a tener que endeudarse, van a tener que manejar con inteligencia la carga fiscal para generar los programas que deben. El hecho es que todas estas áreas van a tener impactos negativos, el bienestar, el empleo y la creación de riqueza, la macroeconomía y los mercados de capital, se va a poner a prueba el orden institucional y el contrato social y tal vez veamos alguna mejora en innovación y tecnología y es valioso que así sea. La parte ambiental mejor dejémosla quieta porque si nos metemos en esa discusión no salimos. ¿Qué es lo que recomendamos hacer? En primer lugar lo que decíamos, ponernos todos juntos a trabajar esto, esto es más grande que el gobierno y el estado, necesitamos la unión de todos los guatemaltecos con apoyo del sector internacional para gestionar esta crisis. Avanzar hacia la apertura segura de la economía, ¿verdad? Y en esto lo que nosotros hemos propuesto en el pasado se parece mucho a los niveles de alerta. La diferencia es que nosotros creemos que hay sectores de la economía que debieran estarse gestionando con mucho vigor, hay otros donde sí tienen que tenerse muchísimo cuidado y posiblemente cerrarlos temporalmente, pero el hecho es que con un protocolo suficiente y con disciplina y una implementación dura esto se puede lograr. No entro en el detalle, esto lo hemos presentado en el pasado, nosotros desarrollamos protocolos con 12 áreas de trabajo y con seis niveles de alerta comparado con los cuatro de ustedes, por eso digo que se nos parece mucho. Y además hemos hablado mucho con el sector empresarial de cuál es la forma de proteger a los vulnerables, de sacar gente a teletrabajo y de organizar la producción de manera tal que se pueda operar con una relativa seguridad. Ahora, antes de que usted se conectara, don Danilo nos explicaba, por ejemplo, cómo en la I no han separado las bahías donde se hace el mantenimiento y la reparación mecánica de los vehículos, ¿verdad? Estas paredes que ponemos aquí por todo lado y las diferencias en los niveles de riesgo y alerta para los departamentos de una empresa requieren de un trabajo que todas las empresas debieran estar haciendo. Para nosotros hay objetivos muy importantes, garantizar la seguridad sanitaria y alimentaria del país, desacelerar la caída de la economía, mantener el comercio, esto es fundamental para que Guatemala no se aísle y desplegar una red social que proteja el contrato social guatemalteco. En ese sentido, tenemos cinco elementos de reactivación, desplegar programas sociales que garanticen la continuidad del consumo, la reestructuración de cargas crediticias, lo que ya está haciendo VanWatt, inversión pública y activación de alianzas público-privadas para reactivar la inversión y la economía y, por supuesto, reasignar recursos y reducción de cargas fiscales, sociales y costos de servicios, estímulos por vía de contratos con el gobierno, etcétera, para generar empleo en los sectores operativos de la economía. Y, por supuesto, desplegar una política social que le permita a los pobres y desempleados consumir lo esencial. Esto tiene que ser por vía de transferencias. Insistimos mucho en cuidar las cadenas de valor y asegurarnos que en aquellos sectores que vamos a abrir se proteja a las empresas que son los que equilibran y le dan balance a los sistemas. Sin entrar en detalle, tenemos todo un algoritmo que tiene que ver con la política alimentaria y cómo ésta se debe gestionar en medio de la pandemia. Dinamizar el comercio internacional y aquí el trabajo que se está haciendo desde VanWatt, Export y otras organizaciones es esencial, ¿verdad? Tenemos, y no me detengo aquí porque es muy largo, pero podemos compartirlo cuando ustedes lo tengan a bien, protocolos y sistemas para el transporte público. Estos no son inventados por nosotros, son obtenidos de las principales agencias de transporte público en Estados Unidos y Europa. El caso de las microempresas formales e informales, ¿verdad? Cómo hacer para trabajar con ellos y para permitir su subsistencia en el empleo, empezando por suavizar los requisitos de calificación en el despliegue de programas del Estado, transferirles recursos, asegurarles el alimento a los insumos críticos de salud y alimentación, etcétera, programas de acompañamiento que deben existir. Y en este sentido, Guatemala ha desplegado 10 programas que yo pude, pues, encontrar con diferentes grados de éxito, ¿verdad? Los que están en verde es que han funcionado relativamente bien. Los que están en anaranjado han tenido altibajos, los que están en rojo no están operando al nivel que nosotros esperaríamos y es importante poner todo esto en verde. Esto que dice aquí es exactamente esto que dice aquí, ¿verdad? Y es esencial para que ese 60%, 59.1% de la población de Guatemala que está en riesgo se pueda integrar, se pueda proteger. Claramente estas son solo ilustraciones. Para el sistema educativo que vi que en los cantones, en los municipios de Alerta Verde se habla, hay un protocolo desarrollado por UNICEF que tiene que ver con concientizar y lograr el apoyo de los padres de familia, preparar los datos educativos y el personal, adaptar el proceso y contenidos de la educación a la situación. Y otra vez, no me detengo en el detalle, pero el documento de UNICEF presenta con mucha claridad cuál es el papel y lo que deben hacer los padres, qué es lo que debe ocurrir en un centro educativo y cuáles prácticas se deben implementar para asegurar que pueda operar con la mayor seguridad posible. Y por supuesto, en la parte de contenidos, currículum y demás del proceso educativo, qué debe cambiar y sobre todo en la tecnología y en utilizar medios alternativos para crear acceso a educación en lugares de alto riesgo. Termino, disciplina y constancia. La inmunidad de rebaño va a tardar mucho en llegar. Después de los desastres que hemos visto en estas ciudades y regiones, ¿verdad? Tenemos tasas de contagio que no llegan ni al 20% todavía y en ese sentido se estima una tasa entre 60 y 70% para que se pueda decir que hay inmunidad de rebaño. Faltan muchos meses para que tengamos acceso a la vacuna o a una solución médica. Y nosotros lo que estamos promoviendo, y eso es lo que he tratado de hacer a lo largo de la presentación, es crear un balance entre esto, promover la seguridad sanitaria y proteger a los vulnerables como el factor más importante, pero tratando de mantener un balance, ¿verdad? Con la mitigación de los impactos económicos, el empleo y en la estabilidad macroeconómica y proteger el progreso social y minimizar el incremento de la pobreza. El equilibrio de estas tres cosas entendemos que no es fácil, pero la verdad es que a lo largo de esta presentación, sin entrar en detalle y a la velocidad del rayo, hemos presentado una cantidad de herramientas que si se utilizan en conjunto y es lo que estamos proponiendo de alguna forma, nos pueden llevar al balance. Todo empieza por el equilibrio en el sistema de salud y la trazabilidad de los contagiados. Esto es el corazón de todo esto. Pero sin embargo, en cada uno de los otros temas hay una cantidad importante de trabajo que realizar para poder alcanzar este tipo de balance. Termino con lo siguiente, ¿verdad? Esto ya se hizo famoso, Roberto Cuevas, que aquí está presente, nos lo envió hace unos días, pero fundamentalmente me gustó mucho que dice, estamos al inicio del trayecto y no es que estemos fallando, sino que el enemigo al que nos estamos enfrentando es muy bueno en lo que hace, el COVID. Esto no es una opinión, es la matemática implacable de las epidemias a la que sus colegas y él han dedicado sus vidas. Hay que mantenerse firme y solidario, con certeza absoluta de que lo que hacemos salva vidas. Uno puede sentir la tentación de rendirse, pero por favor, no lo haga, ¿verdad? Y en realidad lo que estamos hablando acá es aplicar esta misma lógica a todo este enorme balance. Cada empresario que salvamos, cada familia a la que le damos acceso a salud, cada persona vulnerable que protegemos y demás, es un paso en la dirección correcta a una situación completamente inédita. Y si trabajamos con disciplina y constancia, pues ojalá pronto podamos llegar a la Guatemala que todos aspiramos una vez más. Muchas gracias. Don Roberto, yo creo que sin palabras estamos, yo personalmente, muy agradecida, muy agradecida por esta excelente presentación que nos da un panorama ordenado, muy completo, histórico y de proyecciones interesantes e importantes que debemos seguir.